Y hay otro detalle también cuando dice confían en vanidad, confían en vanidad y confiar viene justamente de una raíz hebrea primitiva que es apresurarse, apresurarse a refugiar, a actuar precipitadamente y es justamente donde uno pone su seguridad, su apoyo, su confianza, su esperanza, su esperanza en la vanidad, su esperanza en aquello que puede causar destrucción. Hay tantas cosas que ocurren por el pecado, por el carácter, por la carne crucificada en cada hogar, en cada familia y que justamente si cada uno confía en su carne, confía en su maldad, en su vanidad, asolamiento y destrucción ha de causar, porque la palabra vanidad implica también, significa también asolamiento en el texto original, asolamiento, destrucción y es lo que justamente también ocurre con aquellos ejecutores del plan del gobierno mundial. Están actuando precipitadamente, sabiendo ellos en su interior, en su maldad, que tienen poco tiempo, así como Satanás sabe que tiene poco tiempo. Gog, el Abadón, el Apolión sabe desde ahí abajo que ya tiene que prepararse, porque ya se acerca el tiempo para poder actuar y están todos prestos también para actuar con desolación y destrucción.